Me alegro de verle, ¿cómo se encuentra? ¡Mala! ¡Ay, me costó! Probablemente no ¡Joder, me ha... que no estoy llamada a ostias ahora! Depende de cuánto te cae el enemigo ¿Dígame? ¿No le pegue? No, no, es que quería darle un abrazo, pero no lo he visto receptivo Si esto quiere salir, pues dicen que lo tendremos que sacar a la puerta Si no le damos los 60.000 paus, pues van a matar ¿Tienes la respuesta en 3.000? ¡Perfecto! ¡Aquí estoy! ¡Bueno! ¡Oh, no! ¡Qué lejos de los 17! ¡Me voy a matar! ¡Tenemos los últimos! ¡Está bien! ¡Wii! ¡Me voy a matar! ¡Wii! ¡Wii! ¡Phi! que tiene el veneno 8pm y un minuto y 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 vale te voy a dar tres opciones uno ir suave sencillo verdad suavecito hacemos suave todo bien lo empezamos un poco luego opción 2 lo cojo dejamos sin aire el habitáculo lo destruyo lo destruyo mentalmente lo destruyo psicológicamente lo destruyo lo destruyo físicamente lo hago trizas y opción 3 que se produzca canibalismo tengo algo muy importante que decirte tío pero encima que quemandose las manitas a la cabeza y todo vamos que cosa Wade va a ser padre no como a felicidades ole ole bueno Wade no se pero valeria yo si no joda en serio si esta preñada pero si esta mayor si le va a salir el baby canoso no 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 no